Combatir la violencia contra la mujer se ha vuelto un objetivo de Estado. Desde la Municipalidad de Cuenca se anuncia algunos compromisos. Que las instituciones de la Corporación Municipal tendrán, como ya lo hemos hecho, los recursos que sean necesarios para que así sea. Y en ese ámbito también se resolvió exhortar a las diferentes instituciones para que efectivamente también puedan comprometer su accionar y sus recursos. Son 16 exhortos aprobados. Es uno de los puntos que resolvió la Mesa Cantonal para la Erradicación de la Violencia de Género. Y en el cual se han colaborado con todas las instituciones para abordar esta problemática. Entre los nudos críticos se señalan justamente las falencias que hay a nivel de la articulación del sistema que no permite dar una respuesta oportuna, célere, una respuesta adecuada sin revictimizar a las víctimas. Y es que en estos tres meses de análisis se evidenció la carencia de recursos a propósito de las denuncias tras el femicidio de María Belén Bernal en Quito. Se evidenciaba que no había el personal suficiente, no había el número de peritos, peritas adecuados para atender la gravedad de esta problemática. No hay las suficientes unidades que permitan dar una atención especializada, expedita en la materia. Me refiero no solo al ámbito judicial, me refiero en todos los órdenes. Aquí el alcalde Pedro Palacios, como respuesta a nuestra interrogante, señala que la municipalidad en el año 2021 destinó cerca de 3 millones de dólares en políticas públicas a favor de las mujeres. Si tomamos solamente equidad territorial, efectivamente, que son 50 millones, 3 millones de 50, estamos hablando del 6%. Pero una vez más, más allá de un valor, insisto, que puede ser esto por 10 o dividido para 10, son los resultados. Y todavía los resultados no son los que queremos. Lo dice por las cifras de violencia y los 5 femicidios registrados en lo que va del año en Azoay, de acuerdo a información de Fiscalía. Con mucha pena tengo que decir que los esfuerzos realizados, si bien han hecho que se reduzca en algo insignificante, reducción al caso, pero sigue siendo el primer acto de violencia, la violencia intrafamiliar en el Cantón Cuenca. Liliana Llanes, Unción Televisión.